ahí están todos ellos felices sonrientes porque llevan en su mano el báculo de brujería del ocultismo de los brujos y de las brujas luche el falso representante de la iglesia católica es el representante de la iglesia sinodal de vergoglio luche revelada la mascota del misterio de iniquidad ahí tenéis a luche la mascota del vaticano para el jubileo 2025 tanto luche como sus amiguitos tienen algo en común el bastón wicca de brujería en sus manos portándolo el aguijón de las brujas para las brujas y brujos el stank es la herramienta central y altar mayor de nuestra tradición un stank en su forma más básica es simplemente un palo bifurcado con su extremo largo clavado en el suelo actúa como un eje sobre el que puede girar la magia y como un poste que el chamán o la bruja pueden montar hacia diferentes reinos sus horquillas representan los cuernos del señor brujo muy buenas saludos cordiales en cristo y maría y siempre bajo la custodia de san jose el misterio de iniquidad tiene su propia mascota virtual es la primera vez que el vaticano muestra una mascota virtual pero es que el actual vaticano es el portavoz del misterio de iniquidad lo dijo la santísima virgen maría en la salet la emperatriz de las mariofanías hace ya pues casi 200 años roma se convertirá en la sede del anticristo a la muerte del papa benicto 16 el vaticano de jorge mario vergoglio no puede esconder ya no disimula en absoluto su carácter ocultista su gusto por la brujería por el ocultismo y la mascota que por primera vez presenta el vaticano una mascota virtual en este caso pues no esconde su contenido esotérico ocultista fíjense fíjense en la presentación que hizo el arzobispo fisichela ayer con motivo de este jubileo 2025 el vaticano pues presenta a luche que significa luz lucifer portador de luz luche luz fijaos ahí está el arzobispo encantadísimo con además la pretensión dice él de tratar de atraer a los jóvenes la primera mascota animada de la santa sede que bueno que dice que lo que pretende es atraer a los jóvenes a los jóvenes pero cómo y por qué para qué atraer a los jóvenes ese es el objetivo de este personaje animado atraer a los jóvenes atraer a los jóvenes para qué debemos preguntarnos la respuesta nos la dieron ellos mismos con motivo de la jmj del año 2023 del verano pasado del año pasado porque claramente nos decían lo que pretendían con con esa jmj lo dijo el máximo organizador el monseñor organizador no convertir a los jóvenes no llevarlos a cristo no que va eso en absoluto la jornada mundial de juventud de lisboa es también un grito exactamente de esta fraternidad universal y la jornada mundial de juventud tiene que ser una escuela tiene que ser pedagógica para el gusto y la alegría de yo conocer lo que es diferente lo diferente tiene que ser una riqueza tiene que ser entendido como una riqueza católicos no católicos con religión sin religión con fe y sin fe y primero entendan que es una riqueza esta diversidad nosotros no queremos convertir los jóvenes a cristo ni a igreja católica ni nada de eso absolutamente nosotros queremos es que sea normal que un joven cristiano católico diga y testemunye que lo es que un joven musulmano judeo o de otra religión también no tenga problemas en decir que lo es y que todos entendamos que la diferencia es una riqueza y el mundo será objetivamente mejor si nos fuimos capaces de colocar en el corazón de todos los jóvenes esta certeza de fraternidad de todos los hermanos no convertir a los jóvenes no llevarlos a cristo no que va eso en absoluto la diversidad daba igual si eran creyentes y no eran creyentes ateos de cualquier otra religión se trataba decían que lo más importante era la diversidad esa la riqueza que allí se buscaba compartir y nada más aprender unos de otros y ya está bueno pues atraer con esa mascota virtual para que bueno pues atraen con un con un báculo de brujería wicca este es esta es la mascota ya como os hemos enseñado antes ahí está luche que tiene amigos si tiene amigos aquí están ahí está animada que va a ser invitada a un congreso de cómics y luche tiene estos amigos que los veis ahí llamados fe y sky los cuales al igual que luz fueron creados por por el mismo personaje el cofundador de la marca toki doki simón eleño el artista italiano de 47 años autor de la mascota virtual del vaticano luche dice que mientras estaba en la escuela quería tener su propio sitio web y era un fanático del arte y la cultura japonesa iba a institutos culturales japoneses y todas sus obras de arte estaban inspiradas en libros del only planet grabados libros de arte japonés y carteles todo tenía que ver con japón entonces quería una palabra japonesa y se decidió por la palabra toki doki que significa a veces toki doki dice el artista es la esperanza la energía oculta que todos tenemos dentro nos da la fuerza para enfrentar un nuevo día y soñar con algo positivo y la esperanza de que algo mágico nos suceda toki doki es una mezcla de insumos visuales culturas y una perfecta combinación de opuestos que viven juntos es acaso esta la esperanza podemos preguntarnos a la que se refiere el arzobispo fisichela que ha presentado la mascota virtual luche es eso lo que ofrece el misterio de iniquidad obviamente la falsa iglesia la iglesia de la sinodalidad no es el evangelio de jesucristo bueno pues vergoglio portó con el congreso de los jóvenes y de las vocaciones en el año 2018 ese báculo wicca de brujería lo aportó en más de una ocasión encantado muy sonriente ese báculo nosotros explicamos en el vídeo con motivo del 11 aniversario de la usurpación del trono petrino explicamos lo que significa ese báculo de brujería que entre otras cosas pues representa el cisma el cisma vergoglio le quiso poner un clavo él sabrá porque le quiso poner el clavo vamos a recordar lo que nosotros decíamos en ese vídeo estoy moralmente segura de que el antipapa jorge mario vergoglio porte un bastón wicca de brujería es una clara manifestación de satanismo an barhart entre brujos anda el juego el 5 de octubre de 2018 an barhart denuncia que el báculo entregado a jorge mario vergoglio en roma en agosto de 2018 con el cual abrió el sínodo de obispos para la juventud y vocaciones convocado por él mismo es un stang altar mayor de las brujas y fue entregado por una mujer con una pulsera roja en su brazo que es un talismán muy común en brujería wicca y cabalá entregado al brujo o bruja que se ha iniciado en el satanismo el báculo significa el cisma si observan la longitud del clavo significa el clavo de los pies de jesús y dicho clavo significa la llaga más grande que es por los clérigos el báculo en su parte superior viene dividido en dos ramas del mismo tronco o sea el cisma am banjar decía en 2018 viendo ese báculo de bruja estoy moralmente segura de que el hecho de que el antipapa vergoglio lleve un stang con el clavo de hierro en una posición tan prominente en la apertura de un sínodo de farsa cuya agenda entera es la ratificación de la sodomía es un caso claro de manifestación de satanismo antes de seguir vamos a hacer unas oraciones para pedir la protección a nuestro señor porque estos temas del ocultismo no son ningún juego ninguna broma con estas cosas no se juega empezamos con san miguel arcángel sante micael arcángeles defendenos sin proelio contra necuician et insidias diaboli esto presidium imper etilideus suplices de precamur tuque princes militi e celestis satanan aliosco espíritus malignos cuya perditionen animar un pervagantur inmundo divina virtute in infernum de trude amén ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén el stang o conocido en español como la horca de las brujas es una herramienta mágica propia de la brujería es un palo de más de 1 con 20 metros de altura con terminación bifurcada se puede ver en innumerables ilustraciones y pinturas a brujas volando sobre este artefacto para la brujería tradicional el stang en sí mismo es un altar móvil y discreto donde la bruja o el brujo pueden llevar su devoción por lo que no es necesaria para fernalia wicana para trabajar con él ya que para su activación basta con abrir un compás y clavarlo en la tierra al centro del mismo para otros el stang es un portal de comunicación directa con el señor oscuro de igual forma representa el axis mundi el eje de la tierra del universo representa el árbol de la vida la serpiente sabía que se eleva al cielo y luego dice miles christi que es el autor de este trabajo dice esto lo encontré en un sitio sobre brujería las ilustraciones son similares todas como la vara de chever goglio y como ven pueden llevar sus devociones insertas en ella plumas piedra o en el caso del brujo francisco un clavo sobre la relación entre el clavo y la vara o están del brujo encuentro este texto no sabemos si el brujo francisco es consciente de esta brujería que le han metido pero estamos ante un sacrilegio gravísimo que pretende presentar la apertura del sínodo como la obra de un gran brujo que domina la fe en contacto con el señor oscuro a estas alturas pensar que vergoglio es inocente inconsciente que no sabe que le han metido un gol etcétera etcétera es ser muy ingenuo es obvio que vergoglio de todas estas cosas sabe él hace constantemente el saludo de la mano de revis o mano del marrano lo hemos explicado por activa y por pasiva él hizo el signo de obediencia masónica cuando fue elegido antes de ser elegido falsamente como papa y salir al balcón que salió al balcón también haciendo el signo de obediencia lleva en su cuello el pectoral ocultista hace saludos constantemente de signo ocultista en fin pensar que vergoglio no sabe nada de estas cosas bueno es ser muy ingenuo el que lo puso de moda fue un brujo de los años 60 llamado robert cochrane nació roy leonard bowers que es el refundador del wicanismo se suicidó en 1966 justo al terminar el concilio el stand debe ser consagrado con rituales habrá sido así con el brujo de francisco sea como sea el antipapa jamás debería haber aceptado este objeto tan indigno para el culto y mucho menos ahora que se sospecha este signo oculto de brujería sobre el rito católico y el sínodo dios nos ayude así terminaba miles cristi este trabajo este trabajo sobre sobre esta realidad de el stand o báculo de brujería que usan los brujos y que vergoglio ha usado en más de una ocasión y que ahora lo ponen en las manos de estas mascotas virtuales que el vaticano ha presentado con motivo del jubileo del año 2025 señores que más necesitan ustedes para ver que el actual vaticano de vergoglio es el portavoz del misterio de iniquidad que más necesitan ustedes yo me pregunto que más necesitan para saber que estamos ante unos personajes con vergoglio a la cabeza en máximo representante de esta gran impostura religiosa de esta iglesia sinodal de la sinodalidad que no iglesia católica que bueno que quieren arrastrar a toda la iglesia poco a poco con este proceso sinodal hacia hacia la de bala hacia la debacle hacia el fin de la misa hacia el fin de la doctrina hacia el hacia la nada hacia el abismo infernal eso es evidente lo venimos advirtiendo desde hace cinco años que hemos abierto este canal en fin ahí está ahí está el misterio iniquidad muestra nos revela cuál es su mascota a través de este arzobispo luche luz portador de luz no sí como 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 el diablo verdad como lucider portador del báculo de brujería portador del engaño de la iglesia de la sinodalidad en fin esto ya no da para más esto el que no lo ves porque no quiere nosotros estamos hartos de tener que contar estas cosas pero en fin ahí está que dios nos nos ampare que falta nos hace ante estos estos personajes siniestros o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era maría sea nuestra abogada amén oración dada por la virgen santísima al padre govi para pedir el segundo pentecostés ven o espíritu santo ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú isaías 26 12 ni ojo vio ni oído oyó ni mente humana puede imaginar lo que dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 estamos como ovejas sin pastor mateo 9 36 pero jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos juan 14 18 y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre la divina pastora nuestra madre y señora la virgen pura y dolorosa en un be ella viene para toda la humanidad demos gracias a dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas catecismo iglesia católica 675 antes del advenimiento de cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de dios y de su mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos evangelio según san mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 si vengo pronto amén ven señor jesús apocalipsis 22 20